Mi nombre es Rodrigo Díaz, nací en Vivar, mi padre murió luchando por Fernando I, por toda herencia me dejó una espada. Mi espada, con esto puedes conseguir todo. Compartimos mesa con reyes, príncipes y nobles, partimos de la batalla a su lado, luchamos con ellos, morimos con ellos. Rui, ni tú ni yo somos como uno de ellos. Se prepara una revuelta contra el usurpador. Seguridad corre peligro, lo intentaron matar durante la justa. ¿Sospechas de alguien? Sospecho de todos. ¿Dónde está mi madre, la que tanto admiro? No hay corona, no hay nada. El trono duraría un segundo en manos de una mujer. Jimena. ¿No te has olvidado de mí? Dios ha marcado tu destino para hacer cosas que ningún hombre puede hacer. La gloria te espera. El campo es nuestro. No. El campo es tuyo. Rui Díaz, el campeador. Rui Díaz, el campeón, 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 el campeón Gracias por ver el video.